¡Ay, esta! Tenía muestras de esta foto y lo tuve que recortar porque ¿sabés si lo veía mi papá? El viejo que lo guardió. Perdón. Lo que se restauró fueron las 200 fotos del álbum de casamiento de Pirucha con Enrique. Cuando falleció mi papá, mamá me dio unos papeles. Cuando los estaba viendo, encuentro el álbum con las fotos. Yo sabía que ellos no tenían las fotos del casamiento porque cuando volvieron de la luna de miel, el papá se había quedado sin trabajo, la fábrica donde trabajaba había cerrado. Nunca las pudieron hacer y cuando las fueron a hacer, el negocio había cerrado también. Yo esas fotos las veía cuando era chica, cuando tenía 5 o 6 años, con una lupa, porque para mamá esas eran sus fotos de casamiento. Y después se pasó con los años, ¿viste? ¿Para qué? Así que quedaron ahí, entonces. No sabía que existían esas fotos. Fue una sorpresa para mí. Entonces dije, bueno, con esto algo tenemos que hacer. Me propone, che, ¿te parece que cañemos los negativos estos? Yo fue como, me parece que está buenísimo. Y hagámoslo. Esta es mi mamá. Mi papá. ¿Cuántos años? Che, ¿cuántos años? Eran fotos chiquititas, se llaman contactos. No es papel de celuloide o papel de 35 milímetros, sino que es papel fotográfico, lo cual hizo que durante los 63 años ese proceso, el papel en sí mismo se empeore aún más. Entonces el proceso de restauración era mucho más complejo porque lo que había que hacer era casi recrearlas las fotos. No era simplemente el escaneo, ampliarlas y ya está. Gastón sí se encargó de hacer todo lo que es la digitalización y arreglar cada foto y demás. Y bueno, en un principio yo apuntalándolo, dale bordo, dale bordo y... El proceso fue completamente artesanal. Foto por foto, mirarla, ver qué se podía recuperar, qué no se podía recuperar. Y el vestido era corto así adelante y ya se empezaba a usar eso, ¿viste? Te transportas 63 años atrás en una de Buenos Aires de otra época por completa. Mujeres con gorro, hombres todos vestidos con saco, camisa y corbata. Fue todo el barrio, todos para verme. La calle, los vecinos, lleno de gente. Si vos hablás con la gente o con los conocidos que tiene, o con los mismos vecinos del barrio, porque ella sigue viviendo en el mismo barrio del cual, después de casarse, se mudó. O sea, la casa siempre es la misma. Es perucha, es perucha en el barrio. Yo lo que siempre digo es que para mí mi mamá siempre fue una señora grande. Cuando mi mamá me tuvo amigo, cuando tenía 39 años. Entonces cuando yo empiezo a tener noción de lo que es mi mamá, mi mamá siempre fue una señora, con el pelo cortito, rubio. Siempre tiene una sonrisa en la cara, en las fotos. Hermosa, hermosa, sin duda alguna. Y ahora tengo 87, me casé en el 61. Al principio creí que iba a ser sencillo. Las primeras 100 fotos fueron divertidas porque era algo completamente nuevo, pero las otras 100 fotos se transformaron en un proceso pesado. En un momento medio como que se estancó porque estaba como ya bastante cansado de todos los arreglos que había que hacer foto por foto. De hecho tuve que suspenderlo por casi tres meses el proyecto. Ahí paramos un poquito y después empecé de nuevo. Dale, gorda, hay que hacérselo mamá, dale que mamá lo tiene que ver, dale que mamá lo tiene que tener. Lo que más me imaginaba de la situación era el hecho de entregárselo a Pirucha impreso. Pirucha, mirá, mirá lo que tenemos para darte. Esta es la foto de los regalos. ¡Ay, Dios, qué de regalos que recibí! Todas las semanas diciéndole, mirá te voy a llevar un regalo, te voy a llevar un regalo como para que la sorpresa no sea tan fuerte. Ya estaba muy contenta, no tenía idea. Y lo primero que hizo cuando lo abrió se agarró la cabeza como diciendo no, no, no lo puedo creer. Se le iluminó la mirada, se reencontró con un montón de personas que hoy ya no están. Como mis abuelos, mi papá. Después nos empezó a contar lo que había pasado, que esto, que lo otro, anécdotas de esa época. Y bueno, nada, fue como volverla 63 años atrás y era una nena contenta con su álbum de fotos. Y era otra, yo me miro y no, 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 no soy yo. Esa otra Pirucha. Y ahí es, todos llorando, por supuesto, ella llorando, nosotros llorando. Fue muy linda, muy linda cuando después ya vivimos lindo. Viajamos a Bariloche en viaje de boda. Viste como la película de Titanic cuando vuelve él y se encuentra, ella y se encuentra con todos en el barco. Bueno, calculo que en su mente habrá sido una cosa así, ver esas imágenes y vivirlas de nuevo. Tengo que agradecerle mucho a Gastón lo que hizo por mi mamá. No, no, no la encuentro. Usó mucho flash el fotógrafo. Pero esa es espectacular. Ve que está cambiando el ojo. Está como viviendo el ojo. Viviendo el ojo, papá. Con mamá, con papá, es como que yo no tengo cuentas pendientes. La labor ya está realizada desde otro lado, pero esto fue como el moño que terminó de decorar todo, ¿no es cierto? Y me hubiera gustado mucho que mi viejo lo hubiera visto, porque mi viejo era lo mejor que teníamos, familia. Pero era hermoso, la verdad. Buenito, trabajador. Tendría que haber vivido unos añitos más, aunque sea viejito como yo. ¿Sabés, no? Pero bueno, hacé una vida linda. Traer 63 años hacia la actualidad, imprimirlo, dejar un recuerdo físico, es importante. Es importante porque hoy por hoy todo está más basado en las redes sociales, en el que hoy está la foto y ya la escroleaste y ya desapareció. Y creo que el proceso de dejar algo impreso, de que haya un recuerdo, hace que eso sea para generaciones siguientes.